¡Rombo! ¡Ah! ¡Qué bien! Jamás me había sentido tan relajado. ¿Te importaría rascarme justo en medio de la espalda? ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Con cuidado! ¡Oye, tranquila! ¡Vas a rayarme la carrocer! Tranquilo, soy yo, tu mami. ¿Cómo entraste aquí? Entré por los ductos. Sé que no te gusta que nadie me vea por aquí. ¿Qué es lo que quieres? ¡Alguien está reparándolos! ¿Qué? ¡Alguien está reparando a los obsoletos y se está riendo de ti! ¿Quién? ¿Estás segura de que no se ríe conmigo? Sí. ¿Qué importa que un loco fanático repare un par de obsoletos? ¿Qué más da? Piensa. Usa el cerebro que robé para darte. Hoy es uno. ¿Qué pasará mañana cuando todos encuentren la solución? Podemos repararnos solos. No necesitamos actualizaciones. Queremos a Gran Soldador. Luego, ¿qué pasará contigo? Ya, ya. No te desbloches. Tenemos que averiguar de quién se trata y detenerlo. ¿Detenerlo? ¡Por favor! ¡Despedazarlo! ¡Destruirlo! Y por cierto, te traje algo para tu escritorio. ¡Adesk then! Fin, todo! ¡Adeza! ¡Adeza! ¡Adena! Gracias.